¡Gracias! ¡Gracias! El Rec Platrimonio Ya Hortinah El Rec Platrimonio Ya Hortinah El Rec 좋다 ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando pienso que soy perdido, que yo no me encuentro queridino Cuando la nariz todo mejora, yo no me muevo, es el visor a más Pulo que cabeza, y que no me mueva más Y aunque no pague alguna tercera, no te vas Pulo que cabeza, sé que es un accidente conmigo Y no puedo trabajar en la naturaleza Pulo que cabeza, tirado por el azar, siempre nos falta Pulo que cabeza, a lo que eres bumbum, a lo que eres bumbum ¡Chau! Pulo que cabeza, a lo que eres bumbum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!